Chica Rex Chica Rex, estás tan diferente hoy que no sé No entiendo qué es lo que pasó, yo estaba mal Ahora estoy mucho peor También sé, que yo sé que vos no sabés Que no sé, que vos sabés que yo no sé No tengas miedo, conmigo no la vas a pasar mal Chica Rex, Chica Rex, Chica Chica Rex, Chica Chica Rex, Ah Chica Chica Rex Chica Chica Rex Chica Chica Rex Chica Rex Chica Rex Estás tan diferente hoy Que no sé No entiendo qué es lo que pasó Yo estaba mal Ahora estoy mucho peor ¿Quién dirá Que este amor es para los dos? Quizá un juez O tal vez lo diga el doctor No tengas miedo Conmigo no la vas a pasar mal Chica Rex Chica Rex Chica 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 Chica Rex Estoy al borde de un colapso Pidiendo por un mango Ay, qué dura que es la vida Siempre suelo quedar solo Y ahora que no hay nadie Podría ir a acostarme Todavía están los cuadros Que pintamos fumando Y ahora que es la despedida Quiero decírtelo todo Siempre fuiste mi alegría Y mis malos pensamientos Tu cuadro Que está casi terminado Si tenías buena mano Buena mano para amarme Buena para lastimarme Te repito que de solo Ahora no tengo a nadie Y hoy me quedo pensando en vos Aunque no pueda decírtelo Y hoy me quedo pensando en vos Aunque no pueda decírtelo Ya voy Ah, 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 ah Ah, ah, ah Mi humor es tan cambiante No hay nadie aquí Voy a llorar Las mañanas traen tranquilidad Pero sale el sol Y me quiero matar Toda la tarde en la cama Pensando en un Dios Que no va a llegar Toda la tarde en la cama Pensando en un Dios Que no va a llegar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah La ciudad está podrida No hay nadie aquí Voy a llorar Hoy tus ojos no me miran ¿Qué puedo hacer Para alimentar Mi autoestima? Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Pensando en un Dios Que no va a llegar Toda la tarde en la cama Ah, 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 ah Pensando en un Dios Que no va a llegar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola, soy el chico fracaso. ¿Te gustaría conocerme? ¿O reparar? Oh, 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 oh. El viento pega en mis ojos, por eso no distinto que me hace llorar. Voy a desaparecer entre las luces de mi ciudad. Oh, 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 oh. Una familia con sus hijos que no tienen para comer. Un viejo amor que es tan profundo, sería difícil de borrar una sonrisa. Un corazón muy roto. Un corazón muy roto. Yo voy a desaparecer entre las luces de la ciudad. Una sonrisa. Un corazón muy roto. Una sonrisa. Un corazón muy roto. Un corazón muy roto. Gracias por ver el video.